Wow, wow, vale, 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 vale Siempre cojo el baker para tener comida y vamos para allá ¡Wii! ¡Noooo! ¡Waa! Vaya, habéis visto el lag, habéis visto el lag ¡Woo! Aún así, no he cogido las botas, pero bueno Tengo un cuenco y sé cómo usarlo, hijos de puta ¡Waa! ¡No me pegues! Vale, este mapa Tiene muchos cofres Voy a ir yo por aquí Espero que este no me pegue Vale, tú vete por ahí, me gusta, me gusta Nos compenetramos, tío Muy bien, ¿no me quieres asesinar? Yo tampoco, bien, bien, bien Esta relación va bien, tío A ver qué hay por aquí Creo que nunca he ido ¡Bien! ¡Pan! ¡Pan! ¡Woo! ¡Pan! Tengo pan, ¡Woo! ¡Pan gratis! Venga, no te quemes, me lo... Muy bien ¡Aaah! ¡No, no, no! Quería saltar y no he saltado Y no le he dado el tiempo Vete al agua ¡Oh! Menos mal, menos mal ¡Hulla! Venga ¡Wee! ¡Uh! ¿Es suelo o agua? Es agua ¡Bien! ¡Oh! Me podría haber tirado Bueno, al menos ya no sé para la próxima vez Rayos, callaos ya ¡Ah! Mira, ya hay un cofre ¡Este rayo ha estado cerca, tío! A ver, rayos ¿Te quieres calmar? Dejad de morir Gente, que me interrumpís aquí con el gameplay ¡Wee! Estoy en un enúfar ¡Ja, ja! Vamos a ir al barco Esperemos que no haya nadie Sería muy conveniente que no hubiera nadie en el barco ¿Vale? Pero... No sé ¡What?! ¡What?! ¡Alguien me está disparando! ¡Me voy, me voy, me voy! Tenía que... ¡No, no, 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 no! ¡Puta, puta, puta! ¿Tengo una flecha en la cabeza? ¡Uh! Me están disparando, me siguen disparando ¿Habéis visto eso? Tengo una flecha en la cabeza ¿Me siguen? No Joder, estoy obsesionada ¿Se llama esto manía persecutoria? No lo sé ¡Cofres! ¡Uh! Vale, cosas inútiles, cosas inútiles A ver, la experiencia Los frascos estos de experiencia No son inútiles, cállate, móvil Vete tú ahí al medio a encantar ¿Sabes? Vete tú ahí al medio con todos Al menos estoy llena de comida Eso sí, eso no me falta Oh, cofre Va, necesito una espada, tío Hostia, puedo encantar 34 hachas, tío Hola ¿Hay alguien? Oh, recuerdo que para aquí arriba Hay un cofre, vamos a ir Seven days, ¿por qué me dices seven days? ¿Siete días para qué? Para morir Cofre, manzana Bien, bien Estoy llena de comida, comida no me falta Y mira que es lo que siempre me falta, por eso siempre cojo el baker kit Pero bueno Así es la vida Unos tienen más y otros menos Y ahí hay un cofre Espero que tenga armas Mierda, no tiene armas Joder Bueno, voy a comer ¿Por qué estoy yendo por aquí? ¿Por qué vas por aquí, Melo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda, ¿y ahora qué hago? Ah, por ahí, por ahí Vale No está todo perdido, tíos No está todo perdido, joder A ver si me tiro por aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? No hay nada ¿Agua? ¿Llego al agua? ¿Llego al agua? Sí, ¿me tiro? ¿Lo intento? Venga, va Por aquí sí que llego, ¿no? Ah, no, no, no Por aquí Venga, vamos, vamos Una, dos y ¡Pansai! ¡Oh, bien! Epic 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 ¿Estarán esos en el barco? Yo es que quiero ir al barco A mí me da igual todo, ¿sabes? Soy Vivo la vida al límite Porque yo lo Yo lo Hostia, hostia Que hay peña ahí Hay peña, hay peña ¿Esos son cosas? Sí Un cerdo Es mi destino Es mi destino Tener un cerdo Me voy Vamos a pasar por debajo Sigilosamente, ¿vale? Ah, que hay uno ahí Hay uno ahí Hostia La vida, la vida, la vida, la vida La vida, tu vida, tu vida, tu vida Subo al barco Y no me has visto O sí No lo sé Voy a generar el cerdo por si acaso Protégeme Serás mi amigo Mi compañero Cerdo, ven aquí, joder Te estoy hablando ¿Dónde estás? Cerdo Ah Pero que no eres un cacho de madera No hace falta que te Oh, Dios mío Estoy en el deathbatch Oh, Dios mío Van a ir a por mí mucho Van a ir mucho a por mí Mira, mira ese Venga, luchad Luchad vosotros 3, 2, 1 ¡Waah! Pansai 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 Mata, 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 mata Mata, 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 mata Bien, 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 bien Muere, muere, muere Tú besa por el otro A mí, a mí Ahí, ahí Dame la espalda Que te pueda matar a traición Aaaaaaah A que, a que, a que Venga, mataos entre vosotros Así, así Muy bien Oh Venga 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 que gano Venga Venga ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hijo puta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Joder ¿Dónde? ¡Va, va, 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 va! Esto es un momento Muy épico Venga Calma Calma Calmámelo 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 ¿Por qué no le das tú también? Dale Dale Joder Dale No 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 He quedado segunda Oh Dios Oh La vida Tíos Tíos Que la victoria está cerca Joder La victoria está muy cerca Oh Tíos